Dale el cráneo Que no este caso, caso, se ganó Así, y encima, el caviado Date cuenta, este es el Juance Solamente vengo que no te pase Cómo meter lo mismo con lápiz en la base La grave, hermano Ey, amor, se mataron Eso haceron free try, lo aceptaron Esta vez que el carro no lo comprobaron Yo juego con la Shady, fruto y vota triste Porque te dejaron Nooo Hacemos rap desde que te vencemos Pero en Whatsapp Yo siempre disfruto de ganarte Me parece Mixer, me tengo que dar el gusto Porque así siempre uno le gana Hacemos clip de lo que es de mi hermana Ey tranquilos que esto es inerte De un cuarto me parece que Mixer es muy temprana Hacemos rap desde que estamos volando 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 Aguantes a tonto Aguantes a tonto Aguantes a tonto Ahí está todo Dale macho Tu hermano ya compitió Que me zamarré a él Eh maricón Azamarramos y chorame el ojo Chino, abrí los ojos Y así te gano Hacemos rap desde que estamos volando Estoy fuera de mi there balance No llamas paro Conmigo perdiste hace tiempo Me parece que voy a desaparecer ¡Głos görünan el mismo beat! shared meron Y man чисlas, decirlo Esperaron, te voy a matar de rap Si quieres no entrar te voy a sinar Porque, es así hago mi vento Con la boca te colocas me queres alivinar y no jodes Hey calai lo que es esto hacemos rap me parece No me parezco el resto porque Me parece que siempre te vencemos con el resto Porque me parece para rap sos menos Date cuenta que eres de talento No jodes conmigo vos solo vivís un cuento Yo vengo pa tener la velina Con pura adrenalina y llevada a su malo expuesto Pero sabes que se va en primera No jodes conmigo hermana Sabes que no te llamas la fiera Sabes que en este mundo prospera Uno mismo le dan una vez dos Y una vez en primera Y cada vez no saben que te va a asimar No podes conmigo sabes que yo sigo este compás Por eso te lo dejes que voy a matar Y los que no nos dejes coger más Y la otra le va a poner un video Y la otra le va a poner un video Y la otra le va a poner un video Que es mejor por eso Y la otra le va a poner un video Y la otra le va a poner un video Un video Jurao 3 2 1 Oh réplica 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 Esta tiene a ser sustancia, no rapeas con elegancia Yo rapeo y tengo la mejor fragancia Y es por eso que vos te vas directo a la ambulancia Sabes que, sabes que te vas de primera No podes conmigo hermano, sabes que te prospera Sabes que vos no te llevas la remera Yo me segundo el primer puesto y vos con pera Este viene, sabes que te quita No podes conmigo, sabes que es una mafrodita Pero bueno, sabes que los negativos quita Y este es solamente la espera del guita Sabes que, sabes que te estás cucado No podes conmigo, sabes que soy trabado No me importa, sabes que hay mal estado No me importa, si te gano hasta es cambiado Bueno, pues sabes que te se va No podes conmigo en esta, solamente con mi plan Y es por eso que vos te vas para la zanca Mientras me uso pera con el vino, yo uso el de naranja ¿Entendés? Y así quedamos todos recabios ¿Entendés que para el rap yo soy todo un sabio? Pero hacemos rap y vos perdiste Entonces me parece que te viene y ya te enviste Solo en el rap vos fuiste un chiste Te fuiste distancia porque había mucho nivel y te fuiste Ay, te vas, pero ya te gané Hacemos rap, ¿entendés que? Solo acepté porque Entonces siempre así entramos Pero me parece que con tu nivel medio que bajamos Porque dejaste de improvisar, lo sabemos Entonces la verdad te va a matar y lo hacemos Ey, Mixer, entonces la verdad va a plallar Porque te gané y me parece Andar por allá, plallar, la batalla, la batalla, la batalla, la batalla, la batalla Porque me parece que con tu nivel todo falla Muy bien, guacho, muy bien Un lado de 3, 2, 1 Réplica ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Soy a un codo! Hacemos rapos que va para el lodo Él nos compró con la merca Se bañó, se acicó y la droga quiso descartodo Vos pensaste, entonces me parece vos lo intentaste Contigo te cagaste Eso fue probar la verca Y así vos te arruinaste Pero la verdad es que el rima hay que aceptarla Eso es por tomar y el pavo no saber cómo es la erra ¡Ey! 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 Hacemos rap, me parece que vos conmigo lo jodés Pero igual la verdad es que muestro este talento Hacemos rap y tengo el argumento Te gané y digo lo siento Porque me parece que en el rap con vos Yo ya vengo hace tiempo Ey, me parece vos perdiste Pero hacemos rap y lo que se mueve Comandamos un mister con esa pinta en tu grito de 2009 Date cuenta que este discípulo No podés tener soba a los testículos Sabes que él te hace ridículo Dicen que vine hace tiempo Si él era mi discípulo ¡Ey! 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 Hace tiempo, no podés conmigo No lo argumento tu talento Sabes que yo digo lo cierto No podés conmigo Sabes que mató todo tu sentimiento Sabes que en esta ley la condena No podés saber Estabar esta cadena Sabes que esta rima va a plena Vos querés conmigo Sabes que correzan en tu vena Ey, sabes que la corto No podés ser un aborto No podés tan calentemente Me toco por el costo Sabes que, sabes que vos te vas fuera No te chivas esa primera buena Sabes que estás capicado Vos querés conmigo Sabes que estoy maletado Y vos querés que estás caducado Una, dos, tres, dos, uno ¡Ey! ¡Guacho!